Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Donde cabe uno, caben dos Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga